Con el auspicio de HQ Sondajes, Eclipse, nos adaptamos a tus necesidades. Presentamos Viva Noticia. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro resumen informativo. En muchas ocasiones desconocemos esfuerzos y sacrificios que realizan las familias por mejorar su condición de vida. En Atacama, un grupo de madres decidió conformar una agrupación por el bienestar y salud de sus hijos en un sistema que muchas veces castiga condiciones y enfermedades de difícil cobertura y altos costos. Por eso es necesario conocer y apoyar este tipo de casos. Comenzamos de inmediato con Viva Noticias. Y comenzamos contándoles que un fuerte apoyo marcó en Copiapó la primera marcha contra la educación sexista convocada a nivel nacional. En la movilización a la que se sumaron estudiantes secundarios y de la Universidad de Atacama hubo manifestaciones contra situaciones de acosos y violencia machista al interior de los recintos educativos. Universitarios buscan elaborar protocolos contra el acoso. Y ponga atención a esto porque la transnacional Microsoft demandó al municipio de Copiapó por 1.700 millones de pesos. La compañía interpuso un recurso por uso de 856 programas sin licencia en 450 computadores. El alcalde Marcos López señaló que los equipos comprados vienen con su respectivo software, pero planteó dificultades para controlar sus pensimientos. Y al menos 60 alumnos de la Universidad de Atacama habían perdido gratuidad. La acusación realizada por la Federación de Estudiantes del Recinto Educativo agregó que los alumnos habrían quedado sin beneficio al pasar de carreras técnicas a profesionales. Además denunciaron eventuales errores administrativos en el Mineduc. Desde la Ceremia de Educación cuestionaron el número de alumnos indicados por la Federación y señalaron que estudiarán los antecedentes de la denuncia caso a caso. Y en otras noticias se confirmó que el Rally Dakar nuevamente no pasará por tierras nacionales. La medida tomada por el gobierno respondería a la necesidad de mantener una austeridad fiscal considerando los 3 millones de dólares que exige la organización a los países sede. Deportistas nacionales lamentaron la decisión, aunque se mantienen las expectativas de que la competencia pudiese volver el año 2020. Y en la Crónica de la Semana te invitamos a conocer más sobre las alergias alimentarias múltiples en niños y niñas. Atención a lo siguiente. Esta madre e hija nos abrieron las puertas de su casa en Copiapó para conocer su historia. A las dos semanas de vida, la pequeña Josefina fue diagnosticada con alergia alimentaria múltiple severa, una condición que la mantiene limitada de comer diversos productos para evitar enfermarse. Nosotros llevamos 18 meses en este camino de las alergias alimentarias múltiples con mi hija. Ella fue diagnosticada a las dos semanas de vida y ella es severa y hace principios de choca en afelectoide. Frente a esta compleja realidad, Daniela decidió conformar la agrupación de alérgicos múltiples de Atacama, AMA, para ayudar a otras mujeres. Empecé mi búsqueda de varias mujeres que tenían hijos con alergia y que querían hacer algo para ayudar a sus hijos con alergia en la región, donde no tenemos especialistas, no tenemos cobertura de ISAPRE, la poca cobertura que hay en FONASA es casi nula. Macarena es enfermera y docente de la Universidad de Atacama. Sus tres hijas de 11, 6 y 2 años de edad también tienen alergia alimentaria. Agradece integrar la agrupación AMA, donde recibe apoyo y también colabora. Claramente yo estoy súper agradecida hoy día del círculo que nos acoge, porque nos entiende. De alguna manera pasas a ser los raros, los exagerados, ¿cierto? Una condición que incluso pone en riesgo la vida de los menores. Generalmente esto es cuando hay reacción rápida, ¿cierto? O mediada por inmunoglobulina, es un evento que es muy rápido y puede generar la muerte por el cierre total o la inflamación de la vía aérea. Y mi hija ha generado varias ocasiones principios de shock anafilactoide, incluso por haber tocado, no sé, la mano de un niño que consumía una galleta, que la galleta para hacer en su procesamiento y envasado tiene trazas de leche, tiene trazas de huevo, tiene trazas de soya, tiene trazas de frutos secos. Acá desgraciadamente en Copiabón no hay muchos especialistas infantiles, gastroenterólogos, inmunólogos, que son los que hacen el diagnóstico de alergia alimentaria. La recomendación en general a estos niños o a las mamás o su tratamiento específico es la alimentación, ¿ya? Es la exclusión de aquellos alimentos que caen mal o le están dañando al niño. Niños como la pequeña Josefina quedan al cuidado de sus abuelos al estar impedidos de asistir a un jardín infantil por su afección. Por eso Daniela y la agrupación AMA siguen trabajando por generar alianzas con organismos públicos y privados que mejoren las condiciones de cientos de niños de la región y permitirles así disfrutar sin riesgos sus primeros años de vida. Y ya estamos con todo el análisis del mercado del cobre junto al periodista Carlos Cepeda. ¿Cómo están? El viernes pasado el precio del cobre cerró en 3,07 dólares la libra, marcando una leve baja respecto del periodo anterior, aunque manteniendo el promedio semanal. Entre los factores que explican este precio encontramos nuevamente las tensiones geopolíticas, como por ejemplo la ambivalencia en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, además de la tensión provocada por la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén y la salida de los norteamericanos del acuerdo nuclear con Irán. Otro factor determinante en el precio del cobre es la tendencia en la apreciación del dólar, además del aumento de inventarios en la bolsa de metales. Nos encontramos en un nuevo análisis. Y en las efemérides de esta semana destacamos el 27 de mayo, fecha en que se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural. De esta manera finaliza nuestro resumen informativo semanal. Gracias por informarte junto a nosotros. Recuerda visitarnos en www.atacamaviva.cl y en las redes sociales. Hasta la próxima semana. Fue presentada por HQ Sondajes. Eclipse, nos adaptamos a tus necesidades.